Ua, 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 bebecita, bebecita, grano ahí, bebecita junto conmigo, y yo me estoy creyendo ya, pensando en ti, y ese notito me tienes creyendo en el valle, yo que pensaba, no se como yo te llegue a perder, me tienes llegando con Dios, preguntando en el valle, no meину' ropa, mamilo,нымadasimén , tu auto me quede y la mira si se me hace y sin barro no me llore, que el tiempo no va a bajar, a China veocan o no teek emacente amar, y en este efecto ya and planeta pensando en ti, y şu huu, bebecity, ese notito me tienes creyendo en el valle, yo que pensaba, no se como yo te llegue a perder, Ua, ua, pregúntame cuándo te vuelvo a ver, pero no me dice nada, porque no me quedas en día, si es así si muero no me llores, que el tiempo no va a pasar. Ya no me lo amo y ni me respeta, y yo que maldito hace en el estilo es la coqueta, bebé yo no puedo olvidar, tu cuerpo aléjate, estoy más preguntando que sí le voy a dar una dieta. Para mí le quieren ver no muertos las camisetas pero yo jugo así ni más con terra de caretas, mi reina extraño tu camparenta, como en Chica Batanca yo soné la tropeta. Que a mi también amo la calle como Pablo. Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre vas... No te voy a dejar de tratar de manipular mi vocabulario y mentirlo Y vienes de ti, pero ya me estás pensando en ti Pensando en ti Me tienes creyendo en el ayer Yo que pensaba que te tenía, no sé cómo yo te llegué a ver Me tienes hablando contigo Me gusta suele cuando te vuelva a ver Pero no me dice nada No me no me quiera en vida Si es así, si muero, no me llores El tiempo no va pa' atrás A chica, tú no me tienes que amar Yo te metí bien con la linda pensando en ti Pensando en ti Baby, eso es todo y no me tienes creyendo en el ayer En el ayer Yo que te tenía, no sé cómo yo te llegué a ver Me tienes hablando contigo Me gusta suele cuando te vuelva a ver Pero no me dice nada Ya cómo yo te trato Sin espera, yo lo mato Sin espera, yo lo mato Sin espera, yo lo mato Y me gusta suele cuando te vuelva a ver Y me gusta suele cuando te vuelva a ver Y me gusta suele cuando te vuelva a ver Si es así, si muero, no me llores El tiempo no va pa' atrás A chica, tú no me tienes que amar Másometimes Eres Me gusta suele cuando te vuelva a ver